Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a instalar virtualizado, como veis ya me he descargado la ISO de Southie Salamander para ver cómo va la distribución porque se ve que tiene importantes novedades y hay que verlas, vamos a crearla virtualizada usando la imagen ISO Southie a día de hoy, me detecta que es Ubuntu, la voy a instalar en inglés para que sea más rápido voy a ponerle que es Ubuntu 13.10 por si luego quiero instalar otra versión que no se confunda le voy a dar 100 gigas y en un solo archivo yo lo hago siempre así vas a ver que rápido se instala en vmware lo malo que tiene vmware es que es de pago, ya lo sabéis pero vais a ver como en un pispas tenemos Ubuntu Southie Salamander instalada vamos, yo creo que lo instala casi más rápido que en el modo real sobre todo de esta forma en inglés, o sea, dejando que reconozca ella la ISO y demás porque se puede hacerla en el modo tradicional pero tarda más luego toca cambiar el idioma, claro bueno, de momento todo sigue igual aquí hay un pequeño fallo un pequeño fallo de gráfico pero no tiene importancia la instalación sigue su curso, todavía no han cambiado el logo sigue con el de Raring pero veis que ya pone 13.10 y creo que los wallpapers oficiales ya están instalados fijaos a la velocidad que va esto de instalación, eh es que va como si fuera real vmware es un gran programa pero a mí solo me funciona en la 12.04 en la 13.04 en Raring por eso prefiero la 12.04 porque puedo utilizar muchos más programas en Raring hay programas como Openshot, este, que este me costó dinero y no puedo utilizarlo y ahora que ha salido la 12.04.3 pues aquí estoy, tan ricamente y tan establemente y es que se nota y va que se las pela ha mejorado mucho en velocidad bueno, yo también es que no le instalo partición swap para que todo lo haga con la RAM que tengo RAM de sobra y vaya todo más rápido ya está instalando el sistema fijaos que velocidad a ver no puedo hacer zoom ahora a ver por qué ya me está instalando los archivos veis que velocidad es impresionante y cada vez Ubuntu se instala más rápido instalar Windows 8 es una demencialidad te puedes pegar fácilmente dos horas instalando Windows 8 el original luego si te haces con una copia piratilla por ahí pues están retocadas y tardan menos pero si te instalas el Windows 8 original te puede tardar tan ricamente dos horas y luego te tiene ahí un rato pamplineando con que si empezamos no empezamos consume cantidad de memoria yo por ejemplo tengo dos discos en el equipo lo que es internos un disco de estado sólido que los discos de estado sólido todos sabéis que tienen menos memoria que tiene 128 GB y ahí instalo todo la carpeta raíz de Ubuntu sin problema y me instala todo el centro de software en cambio en Windows en la carpeta de estado sólido que la leía como C pues no me cabía nada enseguida tenía que instalarlo en el otro disco duro que el otro disco duro sí ya tiene 2 TB pero tenía que estar molestándome cada vez que hacía una instalación en ponerle que lo instalara en el otro disco duro en cambio que en Ubuntu no he tenido ningún problema en ese sentido está la carpeta raíz en el disco de estado sólido y el home en el otro disco duro y claro va que se las pela va el equipo rapidísimo da gusto funcionar con él cualquier versión yo ya os digo que me decanto por la 12.04 porque hay muchos programas que en Raring pues no están actualizados a Raring también hay otros que no puedes utilizar para mí los importantes los más importantes los puedo utilizar en la 12.04 entonces la que utilizo y es súper estable es la que más tiempo he tenido sin desinstalar aunque últimamente la 13.04 me duraba me duraba me ha mejorado ha mejorado pero por ejemplo VMware que me costó un dinero pues no podía utilizarlo porque no está actualizado VMware a la 13.04 en cambio aquí pues lo puedo utilizar en la 12.04 sin problemas y ahora vamos a ver ya está terminando la instalación es lo que me estoy echando la charla vamos a ver la 13.10 a ver cómo va que tengo curiosidad que no la he visto se ve es que he leído hoy una noticia en I Love Ubuntu que ya se puede instalar desde el centro de software Unity 8 vamos eso he creído leer entonces habría que verlo y ya ir avanzada porque a lo tonto a lo tonto ya ha terminado como veis esto va que se las pela hay que pulsar Enter ya se reinicia y a pantalla y a pantalla completa y todo o sea vamos a ver lo voy a poner a pantalla completa hombre así parece que estamos completamente en la 13.10 estamos instalando la 13.10 es muy bueno este programa lo que pasa que cuesta una pasta entonces comparado con calidad precio con VirtualBox pues ahí está la disyuntiva un Meware es mejor que VirtualBox por la experiencia que yo tengo es mucho mejor más rápido más eficiente más más práctico lo que quieras más organizado pero hay que pagar por la licencia no he intentado conseguirlo pirata la verdad a lo mejor raro hay puede que lo haya para Windows si lo he visto pues ya estamos aquí como veis la instalación no ha durado nada y ahora me lo pondré a pantalla completa bueno voy a tengo que ponerle si autosice fullscreen a ver lo tengo que quitar un momento de pantalla completa ahora veis ya lo tenemos aquí a pantalla completa lo que pasa que está en inglés porque en inglés se instala más rápido y para verlo nos va a dar igual vamos a empezar por System Settings a ver qué novedades hay por aquí apariencia pues en apariencia ya salen los wallpapers los wallpapers que han ganado el concurso este este lo tenía yo visto a mí me gustó y al final lo han cogido este había otros con la salamandra bueno y luego los típicos de paisajes y flores esta vez han cogido más bueno vamos a dejar el de la salamandra bueno de momento no voy a cambiar el lenguaje porque para ver lo que quiero ver vamos al centro de software bueno habrá que ver el launcher a ver como pirula esto ahora aplicaciones aquí están los Dash Plugins Application yo esto no sé cómo funciona eso es de los Dash Plugins bueno pues aparentemente aparentemente todo sigue más o menos yo no encuentro diferencias brutales esto es lo que no entiendo para qué sirve esto Calculator y que me sale la aplicación de Calculator es que no sé para qué vale y hay un montón ah serán los buscadores Ubuntu son las lentes inteligentes supongo a ver Ubuntu sí yo creo que eso son las lentes inteligentes voy a buscar Unity a ver si me sale algo sobre Unity 8 que es lo que he leído me redirige a Amazon no sé por qué Unity 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 el grupo More Suggestion aquí tenemos un Unity en aplicaciones no sale Unity y en el software center voy a buscarlo a ver Unity tenemos Unity 2D Unity Mile voy a actualizar que a lo mejor es cuestión de actualizar a ver en inglés actualizar como es Ubuntu Fox Extension for Firefox hay cosas nuevas Photo Viewer Ubuntu Customización Kit estas son las lentes inteligentes Ubuntu Tour a ver el Ubuntu Tour este si nos cuenta algo nuevo ahora la barra de progreso sale ahí en el launcher ya lo tengo instalado Ubuntu Tour nos redirige a una página web ah bueno esta es la de la de siempre la página la página web como grabar un vídeo esta es la página web del Ubuntu Tour pero en cuanto a Unity pues no no encuentro nada de momento es hombre esto tiene que cambiar todavía todavía le queda vamos a cambiarle el lenguaje lenguaje supports install contraseña ya vendrá con LibreOffice 4 y todo esta es la maravilla de Ubuntu estando en la 1204 LTS estamos viendo aquí tan tranquilamente la 13.10 sin estropear voy a quitar el inglés y voy a poner el español español Spanish Apple Changes está descargándoselo va rápido está virtualizado pero va rápido es lo que os digo que se nota parece una distribución normal la virtualización vamos a cambiar el lenguaje en un momento y ya tengo la 13.10 para echarle un vistazo de vez en cuando a ver si hay novedades ahora hay que configurarlo luego doy que lo aplique al sistema regional formats English Español España aplicar al sistema y ahora así ya veis como se cambia el idioma para aquellos que debíais saberlos todos pero puede haber que haya alguno por ahí despistado que todavía no sepa cómo se cambia el idioma pues ahora si reinicio subdown restart ya me sale todo en castellano me saldrá el símbolo de vmware por supuesto porque pasa en la marca del programa y yo de momento pues no veo así a primera vista esto es un mero reconocimiento visual no veo grandes diferencias con running ring tile lo que pasa que siempre se guardan novedades para el final y entonces pues hasta última hora hasta que lo liberen actualizar nombres ahora tengo que hacer aquí esto para que me lo amplíe ahí pero ya me saldrá todo en castellano descarga documento carpeta personal pues nada ya hemos visto running ring tile digo south y salamander el teclado no lo he cambiado por cierto este icono se ha cambiado el del teclado hay que cambiar el teclado también yo no lo he cambiado no me he dado cuenta teclado atajos todas las configuraciones soporta idiomas comprobando aplicar a todo el sistema teclado formatos regionales aplicar a todo el sistema el teclado me debería salir aquí en español región idioma formatos españa text entry aquí esto lo han cambiado vamos a ponerlo español español y eliminamos el inglés ahora sí copiar configuración ahora sí sale el icono del idioma así ha cambiado pues nada más apagamos south y salamander volvemos a nuestro 1204 querido power off cerramos vmware y ya tenemos la 13.10 instalada para cuando queramos echarle un vistazo saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver